1.200 judíos gracias a una lista se salvaron del holocausto nazi quien salva una vida salva al mundo entero hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen mi nombre es gabriel herrera amigos y como lo vieron en el título de este vídeo hoy vamos a estar hablando acerca de un capítulo de la historia de polonia que podríamos decir que tiene un final feliz estamos a las afueras de la fábrica de oscar schindler esa famosa persona que fue miembro del partido nazi pero que no por eso no pudo seguir sus ideales sus pensamientos propios y preguntarse si lo que estaba haciendo estaba bien o mal y esa es la historia que te voy a contar a continuación de como 1.200 judíos gracias a una lista se salvaron del holocausto nazi y esta es la historia de oscar schindler y y Música Aquí comienza lo que representó para 1.200 judíos la salvación del holocausto Y es que en 1939 Schindler adquirió esta fábrica de homenaje esmaltado aquí en Cracovia En ella empleó a unos 1.750 trabajadores, de los cuales unos 1.000 eran judíos en el año 1941 Como podemos ver la fábrica es bastante grande, bastante amplia Fíjense, todo esto es la fachada Que si vieron la película de la lista de Schindler de Steven Spielberg Podrán reconocer parte de la fachada Fíjense que acá en la entrada están parte de esos 1.200 judíos Que se salvaron gracias a Oscar Schindler Y que aquí les rinden un homenaje justamente al entrar Por estos famosos portones pasaron 1.750 empleados que llegó a tener la fábrica Provenientes del gueto judío de aquí de Cracovia Música Sucedió de todos los eventos de la Segunda Guerra Mundial Y se puede ver parte de cómo era la fábrica Cómo se utilizaba las diferentes habitaciones Y tienen allí la oficina real de Oscar Schindler Pero antes de pasar al interior Conozcamos un poco cuáles fueron las motivaciones principales De Oscar Schindler para adquirir esa fábrica En un principio su motivación era únicamente económica Esta fábrica la adquirió con la ayuda de Isaac Stern Un contable judío de un compañero de Schindler del servicio de inteligencia Y a quien Stern había dejado en fideicomiso su antiguo negocio Esto era lo que hacían mayormente los judíos cuando llegó la guerra Dejar en fideicomiso, dejar a los alemanes sus negocios para que lo trabajaran Y les dieran cierta parte de las ganancias Con el respaldo de varios inversores judíos Schindler firmó un contrato de arrendamiento informal El 13 de noviembre de 1939 Oficializó el acuerdo en enero de 1940 Y así la fábrica la renombró como fábrica alemana de esmaltes Pero muy pronto esa fábrica llegaría a conocerse con el nombre de Emalia Los contactos de Schindler le ayudarían a conseguir contratos Para fabricar ollas y utensilios para los ejércitos alemanes Y estos contactos de Schindler le ayudarían más tarde A proteger a todos sus empleados judíos Esto que estamos viendo aquí De la muerte en los campos de concentración y exterminio En un principio Schindler estaba más interesado en la rentabilidad de sus negocios Y contrató a todos esos judíos Porque eran más baratos que los trabajadores no judíos Pues sus salarios habrían sido fijados por los ocupantes nazis Bueno chicos y ya estamos dentro de la fábrica Estos son los portones por donde pasaban los más de 1200 judíos Que Schindler trabajaran o no los tenía en este lugar Vamos a estar recorriendo entonces el interior de la fábrica Para conocer un poco más acerca de la historia que tiene para contar Y que ustedes puedan conocer un poco más de esta historia Esto es un poco de los complejos que hay en la parte de atrás Todo lo que es el interior de la fábrica Miren lo grande y extensa que es Aquí podemos ver todas las fotografías De los diferentes judíos que conformaban la lista Y aquí tenemos al hombre responsable por salvarlos Oscar Schindler 28 de abril de 1908 Su muerte fue el 9 de octubre de 1974 Esta foto fue tomada en el año 2007 En el monte Sion donde está enterrado Oscar Schindler El único miembro de un partido nazi enterrado en ese lugar de Israel Bueno, todo esto que ustedes están viendo en este momento Son habitaciones originales de las fábricas Podemos ver todavía cómo se distribuía Todo lo que tenían allí Y ahí en esa ventana lo que tenemos es una representación De las calles de Cracovia En los tiempos de la Segunda Guerra Mundial A los tiempos de los tiempos de los tiempos de la Indiana bueno yo no sé si ustedes me parecerá conocidas estas escaleras, yo creo que sí, Schindler en la película estaba parado justo acá arriba esperando a una de las personas que estaba solicitándole trabajo, porque sabía que aquí trataba muy bien a los judíos no sé si recuerdan que la chica estaba justo allá en la recepción de la fábrica y Schindler se asomó por aquí, la vio y como no la vio, muy bonita en ese primer momento, no le prestó atención y la chica volvió a volar y ahí sí pasaron hacia la oficina bueno aquí podemos ver una representación de cómo se veía el muro del gueto de aquí de Cracovia, muy diferente al que estuvimos viendo del gueto de Varsovia que si no han visto todavía ese vídeo tienen que ir a ver donde estuvimos hablando acerca de la historia del gueto de Varsovia bueno aquí podemos ver un testimonio de un niño de tan solo 5 años, fíjense, escrito a puño y letra y este testimonio lo que está diciendo es que el gueto estaba obviamente dividido por un muro y habían unos portones muy grandes en los que pasaba el tranvía no sé si logran ver aquí las líneas del tranvía una vez pasó que el tranvía sí entra dentro del gueto pero nunca para, pasa por dentro del gueto pero nunca se para, está totalmente prohibido una vez que pasó el tren este niño cuenta que un niño que iba dentro del propio tranvía le arrojó unos pedazos de pan, unas migajas de pan a sus pies y es brutal, es brutal porque las personas que estaban dentro del gueto pues estaban en condiciones paupérrimas y bueno ese niño se dio cuenta y tuvo ese gesto este es otro testimonio de una niña en esta vez de 14 años que escribió esta carta y dice que una vez estaba pasando por enfrente de una construcción donde estaban trabajando algunos polacos la niña es judía, estaba dentro del gueto y pasó por al lado de aquellas personas que estaban haciendo trabajos de construcción y por ser ella simplemente judía le arrojaron cal, cal encima, le llenaron el pelo, el cabello, toda, le bañaron toda y pues la cal le provocó quemaduras y es lo que ella estaba allí diciendo y justo el testimonio comienza diciendo que en la mañana todavía sentía alguna confianza hacia los polacos pero que después de esto pues obviamente que ya no tanto y la última parte de su testimonio dice que afirma que es muy malo ser judío en estos tiempos aquí podemos ver otra de las habitaciones de la fábrica como el piso original en madera parte del mobiliario que estaba en ese momento ¡No! No, no, no No, no, no Bien, estas son algunas de las fotografías del interior de la fábrica Fíjense como vemos allí algunas de las ollas que se fabricaban Aquí también podemos ver algunas ollas con el esmaltado Ya que también hay una fábrica de esmaltado Y aquí tenemos a Oscar también en el centro de la imagen Alrededor de todos sus trabajadores De los cuales, salvo a todos de ellos Fíjense que aquí podemos ver dónde se encontraba el gueto Ubicado Y dónde, de dónde fueron movilizados de Casimir Este era su barrio tradicional Este era el gueto Y este era la zona de Potworth Y para que tengan una idea de dónde estaba ubicado El campo de concentración en relación al gueto Fíjense que el gueto estaba acá Y el campo de concentración estaba justo aquí A esta distancia está uno del otro Justamente el gueto se colocó en esta zona Por estar cerca de muchas industrias De muchas fábricas Y fíjense que la fábrica de Schindler Justamente se encontraba muy cerca del gueto Y ellos caminaban todos los días de aquí a allá Era la única forma de salir del gueto Así que esto me imagino que representaba De alguna u otra manera algún alivio Para ver el exterior de la ciudad Schindler quería la mejor comodidad para sus trabajadores Y dentro de la fábrica construyó un comedor Una cocina y una clínica médica Y dentro de la fábrica Y justo tenemos aquí una representación De dicho campo con imágenes reales De el lugar Fíjense Cómo tenemos acá una representación Y aquí tenemos una fotografía De cómo lucía el campo de concentración Aquí tenemos una representación De los diferentes trabajos que se hacían dentro del campo Y es que ellos transportaban piedras Piedras que luego eran utilizadas En obras de la Alemania nazi Fíjense estos grandes vagones Por así decirlo Que iban transportados por estos carriles Eran transportados hasta de 5, 6, 7 personas Porque esto estaba full de piedra Imagínense trabajar durante 12 horas o más Con muy poca comida Porque estamos hablando de que les daban una dieta diaria De alrededor de un kilo y medio de comida semanal Bueno y ya habiendo recorrido el interior de la fábrica Y haber conocido un poco más acerca de esa historia Vamos ahora a pasar al gueto judío de Cracovia Para conocer de dónde era que venían estos judíos Que trabajaban en esa fábrica Y conocer un poco más de cómo fue la vida para estos judíos Y qué representó esta fábrica para ellos Bueno chicos y en este momento nos encontramos En lo que es el barrio judío Donde vivían los judíos antes de la guerra Antes de que crearan el gueto judío Y es que ellos tenían su propio espacio Desde hace muchísimos años atrás Estamos hablando de hace más de 500 años Luego de mucha historia pasada Pero bueno este era el lugar donde ellos vivían Y desde aquí, desde este barrio judío Fue que a ellos los obligaron a retirarse Y a ir hacia el gueto A estar encerrados bajo muros Muchos reconocerán la entrada de esta sinagoga Y es que la pudieron haber visto exactamente En la película de Steven Spielberg La lista de Schindler Y lo que vemos al fondo es la sinagoga más antigua De las 20 que habían aquí en Cracovia Algo que deben de entender Y como para que no les cause confusión Para las personas que vieron la película Es que este barrio fue escenario de la película Pero no fue en este barrio Donde estaban los judíos durante la guerra Porque recordemos que fueron sacados de aquí Fueron tirados de aquí Y colocados en el gueto judío Solo que este barrio estaba más apto Para el rodaje de la película Y fue este lugar el elegido por Steven Spielberg Pero donde sucedió todo Es a donde nos vamos a dirigir próximamente Que era donde estaba ubicado el gueto judío Donde estaba el muro Que dividía a la población judía Del resto de la población de aquí de Cracovia Y una de las razones de elegir este lugar Para el rodaje de la película Es que Steven Spielberg No quería hacer de un sitio turístico Un lugar que causó tanto dolor Para la comunidad judía Y entonces en cambio eligió este lugar Además que le ayudó mucho a la comunidad Porque por cierto Este sitio de aquí era terrible O sea nadie quería venir a este sitio Luego de acabada la segunda guerra mundial Y en los años 90 Luego de terminarse el comunismo aquí en Polonia Este lugar quedó para gente muy problemática Para drogadictos Para este tipo de personas Y a este barrio no quería venir nadie Después de la película Estrenarse en los años 90 Este barrio pasó a tener mucho más auge Debido a la cantidad de turistas que venían Y poco a poco se fue reformando Bueno y justo aquí en la plaza Tenemos un memorial Que hace honor a las víctimas A los más de 60 mil judíos Que al final de la guerra Perdieron su vida en esta ciudad Bueno los traje este lugar Que bien pertenece a el barrio judío También pertenece a una emblemática escena De la película de la lista de Schindler Y es que no sé si recuerdan esta imagen exactamente Cuando el niño viene caminando por aquí Y se encuentra con la mamá de su amiga Y le dice que se esconda Que se esconda de los soldados que vienen por acá Y el niño llega y se para allí Y les dice que no Que él ya revisó el edificio Y que no queda más nadie De esa manera se salva esa persona En la película Y es esto Que es una típica residencia judía No muy alta Donde los judíos vivían allá arriba Tenían un patio central Acá Como lo que estuvimos viendo también en Varsovia Y hacían mucha vida social aquí Ya no estamos acercando a la zona del gueto Porque justamente este edificio que tenemos a mano izquierda Es el primer edificio desde donde arrancaba el gueto Antes funcionaba como hospital y oficina de trabajo Hoy en día es una escuela de música Y el edificio que tenemos justo al lado Era solamente hospital Ahorita es un edificio de ayudas sociales Y lo interesante aquí a tomar en cuenta Es que justo allí Atravesaba el muro Que dividía la ciudad La antigua ciudad Donde vivían los judíos En Casimir A el gueto judío Que instaló Hans Frank Ahora los he traído A lo que actualmente es un memorial Pero en su momento Cuando el gueto judío de Cracovia Estaba en funcionamiento Era el lugar de reunión Era donde traían a los judíos Que vivían dentro del gueto Para ser seleccionados En Casimir de Cracovia Allí amigos era donde entraban los judíos que permanecían durante al menos 6, 8 o 10 horas en este lugar, en esta plaza Haciendo fila, esperando a entregar sus papeles y saber que decisión iba a tomar el soldado nazi Si le iba a dar el sello o no Las sillas tienen diferentes posiciones, algunas están mirando hacia allá porque justo en esa dirección Se encuentra el campo de concentración y fue el destino de muchos de los judíos que permanecieron aquí esperando su sello o no Otras sillas están mirando hacia aquel lado simbolizando todas aquellas personas que de alguna u otra manera ayudaron a los judíos Y era tan arbitraria la selección de qué judío iba al campo, de qué judío iba a permanecer en el gueto o de qué judío iba a ser asesinado Justo en este lugar esta silla está representando eso porque está mirando hacia este callejón de aquí Ese callejón servía para que los nazis, los oficiales nazis mataran a diestra y siniestra cualquier persona que ellos consideraran que debía morir ese día Lo llevaban allí y sin ningún tipo de excusa lo asesinaban Justo en este lugar también tenemos la ubicación de una farmacia que jugó un papel importante en la vida de los judíos dentro del gueto Le pertenecía a una persona que no era judía que permaneció dentro del gueto a través de sobornos y así Porque era una persona que le gustaba ayudar a las personas y sabía desde el primer momento en que lo que les venía a la comunidad judía Que iba a vivir dentro del gueto no iba a ser nada fácil Y él sirvió de puente para traer cualquier cantidad de objetos de contrabando Sirvió para hacer un punto de encuentro dentro de su farmacia para los judíos poder hablar libremente Porque obviamente en este lugar no se podía hablar libremente También como no era judío podía salir y entrar del gueto y eso le permitió entrar contrabando Y esa es la farmacia del águila Ahora vamos a ir a un lugar muy cerca de aquí en donde aún se puede ver cómo era el muro original Porque todavía permanece allí intacto Eso a continuación Bueno y hemos llegado al lugar donde quería mostrarles Este emblemático pero trágico lugar Porque representa el encierro de un grupo de personas simplemente por su religión El que representa de este lado en el que yo estoy la libertad, la liberación Porque de aquel lado está el gueto judío de Cracovia De aquel lado estaban los judíos encerrados sin poder salir Haciendo trabajos forzados de esclavitud Y esperando tan solo el día que les dijeran que debían morir O simplemente esperando la muerte Es el muro original Y yo no sé si ustedes pueden notar la forma que tiene Fíjense que es así como con medias lunas en la parte superior Eso no es de casualidad, no es adorno, no es para que se vea bonito Para nada, el muro tiene ese aspecto Tiene esas formas así Porque representan como luce una tumba tradicional judía Fíjense el impacto que puede tener esto para las personas judías Que el muro que los separa de la libertad tenga ese aspecto Y que carga psicológica puede representar ver esto todos los días Mientras que tú además de pasar hambre Además de pasar trabajo Además de pasar cuantas circunstancias malas se puedan imaginar Separado de sus familias Haber perdido un familiar Y tener que ver esto todos los días Otra cosa que debo mencionar es que el muro del gueto de Cracovia No es tan alto Realmente no necesitarías un esfuerzo muy grande por pasarlo Realmente lo que ellos buscaron con este muro más Fue una carga psicológica Porque además de representar lo de las tumbas tradicionales judías También hacía pensar a los judíos diariamente De que en cualquier momento lo podían saltar Solamente se tenían que dar las condiciones necesarias Porque algo sí deben de tener en cuenta Es que además de tener este muro De este otro lado que ya no es parte del gueto judío Toda esta zona estaba militarizada Toda esta zona había oficiales nazis Y se dice que históricamente la ciudad de Cracovia Era donde más soldados nazis había por metro cuadrado O sea, no era nada fácil pasar desapercibido Tú siendo un judío tratando de escalar este muro Porque te podías conseguir en cualquier momento A un soldado nazi de este otro lado de acá Pero esto no dejaba de representar una esperanza para los judíos De que el muro no fuera lo suficientemente alto Para como que esa posibilidad descartarla No, al contrario, la tenían muy presente todos los días Y eso quizás jugó psicológicamente a favor de los nazis De que los judíos no se desesperaran Porque tenían la esperanza de que en cualquier momento podían saltarlo Ahora bien, obviamente esto no era posible Esto no sucedió Pero lo que sí sucedió Es que llegaron estas fechas Que les estaba hablando hace un momento Donde se hicieron las grandes deportaciones de judíos Y donde los judíos Que no permanecían dentro de estos muros Eran enviados a los campos de concentración y exterminio Y uno de esos campos a los que fueron enviados Es el campo de concentración de Plasso Que lo vamos a estar visitando en este momento Fíjense que en la entrada del campo de concentración Es meramente residencial Fíjense que tenemos aquí edificios residenciales Esto antes era un cementerio judío Y justo en ese lugar originalmente Eran donde hacían las oraciones para los fallecidos Que aquí enterraban En la película se usó como la residencia de Joss Pero esto no fue verdad Bueno esto es precisamente De lo que Schindler quería salvar A sus trabajadores Y es que esta parte es como una fosa Que estaba justo ubicado en esta parte del campo de Plasso Eran colocados los prisioneros en la parte superior Allí Y eran asesinados Y luego su cuerpo lanzado Hacia este gran acantilado Para ir acumulando los cuerpos Y después quemarlos Aquí podemos ver un mapa actual De cómo luce el lugar Y nos están demarcando aquí Todo lo que era el campo de concentración Todo esto era el campo de concentración Esta parte de aquí Nosotros comenzamos el recorrido En este punto En el número 5 Donde estaba la casa Que fue utilizada también en la película Pero que en realidad No era la casa donde estaba Joss Bueno algo que nos están comentando Es que este lugar no es conocido por todos Y es que muchas personas Vienen aquí a Cracovia A trabajar de otras partes de Polonia Y sobre todo jóvenes Que buscan nuevas oportunidades Y personas que viven cerca Porque esto cerca Hay muchas residencias Justamente nuestro guía Vive muy cerquita de aquí Su casa está dentro del área Donde fue el campo de concentración Y nos dice que muchas personas Vienen aquí porque realmente Parece un parque Y no saben la historia detrás de él Entonces vienen a jugar Vienen a esparcirse Y realmente es un poco perturbador Que personas se puedan divertir En un lugar como este Cuando sucedieron cosas tan atroces En un lugar como este Algo que debo comentarles Y que tienen que tener en cuenta Es que el lugar que se eligió Para construir este campo de concentración Por parte de los nazis Era el antiguo cementerio judío Aquí se ubicaba el cementerio judío Muy cerca del cementerio católico Por eso es que durante la película Podemos ver parte de los caminos Por donde se transportaban las personas Eran hechos de lápidas Era por esa razón Bueno entre más seguimos caminando Por el campo de concentración Podemos ver algunos de los testimonios De las personas que aquí trabajaron Y es que justamente en este cartel Podemos ver el testimonio De un niño de 11 años Que trabajó en esta parte Del campo de concentración Que están viendo ustedes detrás de mí En esas barracas de allí Haciendo cepillos Y justamente ponían a los niños A hacer cepillos Debido a que tenían las manos pequeñas Y era más fácil para trabajar Y el testimonio De lo que dice el niño Es que su papá Lo mandó a trabajar aquí Porque le dijo Que la única manera de sobrevivir Era trabajando en ese lugar Y es que esa era la forma En que podían sobrevivir Las personas que eran mandadas A los campos de concentración Y exterminio La única forma de no morir Era que sirvieras para algo Que trabajaras Sin embargo Eso no te garantizaba Mantenerte con vida Pero era una manera De poder alargar esa muerte Mantenerte con vida Desde que Schindler quedó marcado Por ese motivo Decidió de alguna u otra manera Ayudar a estos judíos Que trabajaban para él Y desde ese entonces Según Sol Urbach Uno de los judíos Que trabajaba en Emalia Dice que el empresario Cambió totalmente de opinión En relación a los judíos Y lo que estaban haciendo Los nazis en contra de ellos Por esa razón Decidió salvar A la mayor cantidad De judíos que pudiese Con el pasar del tiempo Comenzó a proteger A sus judíos Sin tener en cuenta La gran cantidad de dinero Que eso le iba a carriar Siempre que los Schindler Juden O los judíos de Schindler Como se les conocía En ese momento Eran amenazados Con la deportación Él alegaba Algún tipo de sección Para poder evitarlo Y es que en su fábrica Empleaba hasta personas Con algún tipo de discapacidad Que a los ojos De cualquier alemán No podía hacer Ningún tipo de trabajo Pero para él Cualquier persona Que estuviese en su fábrica Era esencial De alguna u otra manera Él buscaba la forma De hacer parecer Que eso Que esa persona hacía No lo podía hacer Más ninguna otra Con el paso del tiempo Schindler se vio obligado A sobornar A los oficiales nazis Con regalos cada vez Más costosos Obtenidos En el mercado negro Amon Gott Capitán de la SS A cargo del campo De concentración Que estuvimos visitando Y de quien vimos fotos Durante nuestra visita A la fábrica de Schindler Su idea principal Era que todas las fábricas Incluidas las de Schindler Pasaran a ser parte Del campo de concentración Pasar a todos sus empleados Y toda la maquinaria Para dentro del campo Pero obviamente Que Schindler No iba a permitir esto E hizo todo lo que estaba En sus manos Para tratar de convencer A Gott De que no hiciera tal cosa Porque realmente A él no le convenía Y esto lo hizo Con una combinación De halagos De regalos De diplomacia Y todo esto No nada más evitó El traslado De sus trabajadores Al campo de concentración Sino que también Hizo que Gott Construyera un subcampo Al lado de la propia fábrica De esta manera Pudo alojar A todos sus trabajadores Y a 450 judíos extras De otras fábricas cercanas De esta manera Estuvieron a salvo De los arbitrarios asesinatos Por parte de Gott Y de su locura Además de que contaban Con mejor comida En este lugar Contaban con servicio médico Y hasta podían continuar Con sus prácticas religiosas Sin embargo Schindler pasó Por varias situaciones Que pusieron en peligro La vida de estas personas Porque en varias ocasiones Fue arrestado Una de ellas ocurrió Durante la celebración De su cumpleaños Dentro de la fábrica En la que estaban presentes Algunos oficiales De la SS Y durante la celebración Besó a una chica judía Esto era penado por ley Y lo arrestaron Pasó varios días Hasta que gracias A sus amigos Que conocía Dentro de los nazis Dentro de la organización Pudieron ayudarlo Y de esta manera Quedó libre Y ustedes se preguntarán ¿En qué altura Toma relevancia La famosa lista De los 1200 judíos De la fábrica de Schindler? Con el avance Del ejército rojo En julio de 1944 Obligó a la SS A cerrar Los diferentes campos De concentración Y enviar A todos los que estaban allí A los campos de exterminio Como Auschwitz El secretario personal De Gott Le advirtió De esto a Schindler Por lo que le sugirió Cambiar su producción De pasar de ollas Y ese tipo de utensilios A cosas más importantes Como granadas Para poder tener una excusa De continuar con la fabricación Y continuar con sus trabajadores Y este cambio En el tipo de producto Que se iban a fabricar Simplemente fue hecho Para salvar la vida De sus judíos Schindler convenció a Gott De trasladar su fábrica Y sus empleados Hasta Brunlims Lo que evitó Que sus empleados Terminaran en las cámaras de gas Con nombres conseguidos Por Marcel Goldberg Oficial de la policía Del gueto judío Compiló y mecanografió 1200 nombres de judíos 1000 de su fábrica Y 200 de la fábrica Textil de Julius Sin embargo Y a pesar de todo Lo que hizo Schindler Todavía sus judíos No estaban del todo salvados Y es que Después de todo lo que hizo Para poder trasladar su fábrica Y que sus judíos No terminaran En las cámaras de gas Hubo un error Que mandó A uno de los trenes De los judíos De Schindler Específicamente 300 mujeres Al campo de concentraciones Termino de Auschwitz En él pasaron Más de una semana Una semana De angustia Al pensar Que podían morir En cualquier momento Imagínense ustedes Estar dentro De ese tren Sabiendo que su destino Era totalmente otro Creyendo que Iban a salvarse Y terminar en Auschwitz Bueno Schindler tuvo que hacer Todo lo que estuvo En sus manos Para poder evitar La muerte De esas 300 mujeres En Auschwitz Mandó a su secretaria Con cestas llenas De productos Conseguidos en el mercado negro Para sobornar A los oficiales De la SS Encargados del campo De exterminio De Auschwitz Para que Fuesen trasladadas Sus mujeres Las judías De Schindler Hacia la fábrica Hacia el lugar Donde debían Estar en Brunlins Y ustedes se preguntarán ¿Qué tipo de productos Podían hacer Que cambiaran de opinión Estos nazis? Bueno Entre Los muchos productos Que tenía que enviar Schindler Estaban incluidos Diamantes Pero todo tuvo resultado Y a pesar de pasar Varias semanas En Auschwitz Lograron sacarlas De allí A las 300 mujeres Lograron salvarse Cada una de ellas Una vez que Schindler Ya había movido Su fábrica Y todos sus empleados Estaban allí Muy pocos proyectiles De bala Muy pocas granadas Muy pocas minas Antitanques Salieron de allí Y cuando los nazis Empezaban a cuestionar La producción De que no estaba Del todo bien Pues Schindler Lo que hacía Era comprar Municiones De otras fábricas Haciéndolas pasar Por suyas Y entregándoselas A los alemanes De esta manera Él colaboraba En no proveer Más armas Porque él decía Que entre menos Fabricara El armas Menos armas Habían Para la destrucción Para la guerra Finalmente El 7 de mayo Del año 1945 Él y sus trabajadores Se reunieron En la fábrica Para escuchar por radio Al primer ministro británico Winston Churchill Dar el discurso Donde anunciaba La rendición incondicional De la Alemania nazi Obviamente Que esto eran buenas noticias Para los 1200 judíos Que conformaban La lista de Schindler Pero no tanto para él Porque como miembro Del partido nazi Estaba expuesto A ser apresado Por crímenes De guerra Así que los propios judíos De Schindler Decidieron ayudarlo De alguna manera Firmaron una declaración Atestiguando Sus esfuerzos Por la salvación De vidas judías Además de esto Y con la ayuda De uno de sus trabajadores Que todavía contaba Con una prótesis De dientes falsos Hechos de oro Se los sacó Los fundieron Y le hicieron Un anillo A Schindler Y en el anillo Escribieron una frase Talmud Que dice así Quien salva una vida Salva al mundo entero Lamentablemente El anillo Lo perdió En el carro Donde huyó Y que el ejército rojo Luego lo confiscó Para el final de la guerra Schindler había gastado Toda su fortuna En sobornos Y ayudas Para sus trabajadores Quedó en la quiebra Completamente Tuvo que sobrevivir Gracias a las ayudas Y a las organizaciones De los judíos Schindler estimó Que gastó una fortuna De más de un millón De dólares Y cuando reclamó Al conjunto de distribución Del comité judío Estadounidense Para que le devolvieran Sus gastos Durante la guerra Solo obtuvo 15 mil dólares Se declaró en bancarrota En el año 1963 Un año después Tuvo un ataque cardíaco Mantuvo contacto Con varios de los judíos Que conoció durante la guerra Luego de declararse En bancarrota Sobrevivió Gracias a las donaciones Que le llegaban De todas partes del mundo De los judíos Que salvó Finalmente Oscar Schindler murió El 9 de octubre De 1974 Está enterrado En el cementerio católico Del monte Sion De Jerusalén Y dato interesante A saber Es que es la única persona Que perteneció Al partido nazi Enterrado allí Amigos Y hemos llegado Hasta el fin De esta historia Yo espero que les haya gustado Y quisiera saber En los comentarios Si conocías al respecto Acerca de la historia De Oscar Schindler También Antes de irme Si quisiera invitarte A ver Los anteriores videos De la serie Que hemos estado grabando Aquí en Polonia Acerca de todo Lo que significó La destrucción De este país Y la llegada Del nazismo Amigos No me voy sin antes Invitarlos a suscribirse A mi canal de YouTube Activen la campanita De notificaciones Para que siempre sepan Cuando subo un video nuevo También los invito A seguirme Por mi cuenta de Instagram Que es Gabriel Herrera Barra baja Amigos Desde aquí Desde el barrio judío De Cracovia Me despido Nos vemos en un próximo video Bye bye Se les quiere Chau 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 Chau